Cuatro trabajadores sociales fueron acusados de negligencia y otros cargos por no haber dado protección a un pequeño de ocho años víctima en uno de los casos más sonados de maltrato y asesinato ocurrido en Los Ángeles en el 2013. Los victimarios, la madre del pequeño y su pareja, cumplen ya una sentencia de cadena perpetua, pero Osvaldo Borraiz nos dice que enfrentan los nuevos acusados. Encarando el juez en corte dos empleados de la oficina de protección infantil del condado de Los Ángeles y sus supervisores, enfrentando graves cargos, de presuntamente falsificar reportes y saber más de lo que reportaron en uno de los peores casos de abuso infantil y negligencia que se hayan visto en Los Ángeles. A casi tres largos años de la muerte de Gabriel Fernández, de ocho años, y las inexplicables causas de tortura, abuso, negligencia y sufrimiento del niño, hasta que salió con el cráneo fracturado de su apartamento de la ciudad de Lancaster, presuntamente tras haber recibido la golpiza de su mamá, Pearl Fernández, y el novio Isauro Aguirre. Familiares del niño en su casa de Selma realizaron una conferencia de prensa para expresar satisfacción por las acciones de la Fiscalía. Y nadie ni hizo nada, porque esto no está bien. Y las cuatro personas, Dios es el único que puede perdonarlo. El niño tenía huesos en su cuerpo rotos, el cráneo fue vestido de niña, obligado a comer su propio vómito, y ese es de gato. Lo quemaba, no le daba de comer, lo bañaba en agua fría. Tenía balines en sus pulmones y sus testículos. Familiares dicen el pequeño fue usado por la madre. Su mamá se lo quitó de la abuela, de la casa de la abuela, para ella cuidarlo y ganar dinero. Los cuatro acusados, Stephanie Rodríguez, Patricia Clement, Kevin Baum y Gregory Merritt, dijo la fiscal, ignoraron el daño y sufrimiento, y deben ser responsables por esas acciones. Piensa para cada uno de los acusados, según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, de 155 mil dólares cada uno. Y el jefe de la dependencia, Philip Browning, dijo que está muy apenado con lo que ha sucedido, pero que esta agencia se ha dedicado a la protección de los niños, y claramente lo que hicieron estos cuatro individuos está fuera de los parámetros de la manera como han trabajado. En Los Ángeles, Osvaldo Borráez, Univisión.